Jesús Martínez Maldito corazón, me crezca una vergüenza Y amar a esa mujer en una noche de luna Maldita la ilusión de pensar que ella me amaba Si como una bella flor yo siempre la cuidaba Zafari Producciones, Alfredo Perrocal Me engañaste, me traicionaste a usted Me engañaste, me traicionaste a usted Maldito corazón, me llevaste a una locura Y amar a esa mujer en una noche de luna Maldito corazón, me llevaste a una locura Y amar a esa mujer en una noche de luna Una noche de luna, me curaste amor Maldito corazón, me tiras Violita Colo, mi gana, mi ni Nayeli Maldito corazón, me llevaste a una locura De amar a esa mujer en una noche penuda Maldita la ilusión de pensar que ella te amaba Si como una bella flor, yo siempre la cuidaba Me engañaste, me traicionaste Me engañaste, me traicionaste Maldito corazón, me llevaste a una locura De amar a esa mujer en una noche de luna Maldito corazón, me llevaste a una locura De amar a esa mujer en una noche de luna Eduardo García, sueños hay a mucho Maldito, mi ángel, los muñequitas 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 Maldito, mi ángel, los muñequitas